¿Qué tal, gente? Bienvenidos a otro video más de Genshin Impact. Fíjense con quién estamos por aquí. Les enseño la ubicación. Aquí está el santuario de Sangonomiya Kokomi. Pinche nombre que tiene, ¿no? Aquí un poquito al norte, en esta como... pues elevación, ¿no? No sé cómo llamarlo, una elevación aquí es roca. Aquí tenemos al pequeño Kuhirai. Tenemos otros juegos de Temari. Recuerden que nos dan unos cofres bien sabrosones. En las primeras islas de Inazuma sacamos seis cofres. Luego hay uno por acá, en la isla Seirai. Aquí está. Y el de Watatsumi está exactamente aquí donde estamos. Ya le mostré, ¿no? Entonces, vamos a jugar, gente. Vamos a darle. Vamos. El primero está para acá. No más que... Uy. Miren, de hecho, de aquí se alcanza a ver, ¿eh? De hecho, de aquí se alcanza a ver, pero... Hay que venir volando para acá, ¿eh? ¿Quién sabe si lleguemos, gente? A ver. A ver. Sí, sí, llegamos, 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 llegamos. Uf, apenitas, ¿eh? Apenitas. Ahí está el primero. Recuerden que son tres, ¿ok? Quien no se había fijado bien, estaba aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar. Ok. Entonces, el segundo, gente. Ya vi bien dónde está. Es por acá. Vamos a agarrar esta... Ya ni me acuerdo cómo se llaman estas cosas que... Que te teletransporta. Bueno, no es teletransportación, ¿verdad? O sea, que te mandan por otro lado a la fregada. No, no sé cómo decirle. No me acuerdo el nombre que le pusieron en el juego. Luego, agarramos este electrograno y nos venimos por aquí. Y allá está. No sé si ya lo vieron, pero allá está. Miren. Aquí, mera, está el temari. Y listo. Entonces, ahora vámonos al tercero. Vamos a hablar con él. El tercero es más o menos para la dirección en la que fuimos al primero. ¿Ok? Para acá, para la izquierda. Vamos a venirnos por aquí. Es más o menos al rumbo donde era el primero. Pero hay que agarrar este electrograno, ¿eh? Hay que agarrar este electrograno. Que nos ayuda a subir. Nos venimos con él. Y hay que venirse... Para acá. Y aquí lo tenemos. Y listo, gente. Es todo. A ver. ¿Quiero mi cofre? Quiero mi cofre. Aquí está mi cofre valioso. Miren. Miren mi cofre valioso, gente. Pues la verdad es que está sencillo. Está sencillo. Ahí están las ubicaciones de los temaris para que no batallen. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Sobres! 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 Gracias.